Música Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en el canal Yo soy MKCrosser y como siempre trayéndoles un nuevo video Y pues bueno gente es el momento de comprar un nuevo sobrecito sobre un personaje especial Que la verdad yo espero que ahora si tengamos un poquito mas de suerte Y pues me salga un personaje más chido ¿no? ¿Qué creen que me salga? Miren fíjense no tengo ni un personaje especial de lanzadizantes No tengo ni un personaje especial del ingeniero Y no tengo ningún personaje especial De los demás yo creo que he tenido, me han salido del soldado, me han salido de Del trash, de todos, solo no me ha salido ninguno del guisante y ninguno del ingeniero Así que es justo y necesario que en este momento me salga uno de esos ¿no? Si no está como que un poco raro el juego Así que pues bueno gente vamos a ver quien nos sale y es... ¡Pau! ¿Ven? Les dije, un ingeniero Yo hubiera preferido que me salga un lanzadizante Pero bueno nos salió un ingeniero Y es a mecánico desbloqueado Ok, es el mecánico No sé que hará Y pues bueno gente vamos a ver el personaje Ya somos pobres de nuevo Mecánico ¿dónde estás? Ok Tenemos al mecánico Dejen que salga Y vean que es sexy está Bueno no es tan sexy Su uniforme se parece al de Death Rising Aquí tiene ahí una pinche caja de herramientas Así que pues bueno gente vamos a probarlo Ya saben en una partida Voy a ir dejando su like Y vamos a ver como me estreso Y seguramente voy a perder Porque siempre que tengo un personaje No lo pierdo Así que pues nada gente Nos vemos en la partida ¡Papalala! Pues buena gente Nos encontramos ya en la partida Donde vamos a probar Nuestro nuevo personaje el mecánico y aguas que se ve bastante bueno y saben que les tengo que confesar una cosa yo soy bueno no soy no soy yo el personaje del ingeniero en general es uno de los personajes que menos usó así que vamos a ver cómo 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 nos va a tratar este pinche personaje hoy este personaje dispara como metralleta siempre el ingeniero dispara como unas bolas pero y se le gasta rápido el cartucho para el pinche cactus no ni de pedo te vas a escapar ni de pedo te voy a matar muerto puto o me gusta bastante a 22 si tenga una habilidad más especial que la de disparar así yo me acuerdo que el ingeniero dispara como qué como con las bolas como el lanzavizantes medio lento no se nos escapa este carro no se nos ve escapar vamos 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 por ese pinche lanzaguitantes creo que ya me lo ganaron vamos a contarlo vamos a contarlo vamos a contarlo eso es todo ya tire mi si ya lo tire vamos a escondernos y vamos a tirar el drop que les parece que les parece donde dónde estará bien que nos escondamos aquí aquí yo creo que está bien tíralo porque no lo puedes tirar aunque subimos con este ven y me acuerdo muy bien cómo se utiliza vamos a hacer espero que no me lo destruyan rápido uy vamos a darle estas totales saben que perdonó no nos pueden disparar de lejos bien este yo les ayudo yo les ayudo yo les ayudo hijo de su fucking madre king verga me destruyó mi dron no tienen madre uy está muy 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 necesitamos un pinche y físico culturista o el que sea pero alguien que nos cure porque si no vamos a empezar después de este pollo este pollo es que no puedo tirar esta madre no puedo combinar fui y sólo uno sea tonto bueno señores déjenme decirles que hace mucho que no me gusta mucho un personaje que me tocaba realmente sin creo que me iban a parar está bastante bien hoy donde quedan personas está bastante bien el personaje ahora les chamaca no 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 hay no vea no puedo hacer nada wey es el lanzaguita está bien 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 op pero muy bien como me congeló no me dejo hacer ni madre no me dejó moverme al soldado vamos ganando vamos ganando hay que ganar hay que romper esa maldición de que cada vez que me toca probar un personaje nuevo hoy qué pasa qué pasa de la guía que me toca un personaje negocio pierdo entonces hay que ganar que ya que hay unas de esas de 20 vamos a 20 no haber tirado el pack de verdad no revive no se vive pues si mi equipo no me ayuda pues no puedo matar a nadie vamos 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 donde aparece en el barco que ya aquí es para el otro lado un frijolito más que más donde están donde están cuando estoy en esta madre no puedo hacer mucho pero no me vayan a matar curan de cubran de cubran de miren hay otro mecánico ok ya paramos este wey tenemos unos puntos por parar todos están acá arriba vale va a ser mío 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 viento no es este maricón no me deja ni disparar wey está muy 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 a la de la plantita demasiado y yo ya la quiero a la y me toque porque no tengo ni una salida antes de hecho es la planta que más uso digo también que no te deje mover pero tanto y que no te deje disparar ya está con un poquito exagerado y vamos por esta carne y veré y hay todo porque cae en la planta fin chica vean sus cinco wey vamos a parando está parando la planta o ya no camuflajeado pero bien tronado vamos a ganar vamos a ganar vamos a ganar se puede ganar y no 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 vamos a pararlo no vamos a pararlo bien como es estudiar estas cosas cuidado con que te vas a morir con esas madres wey como pasa wey sobre 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 y se reventó con la pared que mamada hay una matillo de dónde de dónde de dónde no frijol a su puta madre y ese frijol de dónde lo sacaron hay gente yo pensé que me estaba yendo mejor en la partida no a ver vamos a ver cómo me va uy no he hecho nada de punto o sea vámonos y eso que el personaje me gustó pero mínimo vamos a ganar ganamos gente no puedo creerlo no hice nada pero ganamos el personaje muy muy bueno yo creo que su única habilidad es la forma de disparar que se agradece muchísimo realmente me gusta me gusta me gusta me gusta bastante y uno de los mejores personajes que me ha tocado así que pues bueno gente no sé qué les haya parecido este vídeo recuerden que no se olviden dejar un like en este vídeo compartan los amigos no se olviden de suscribirse al canal si no están suscritos para más vídeos de plantas contra zombies ya saben la serie la hemos retomado y vamos por el episodio número 11 así que pues nada gente no se olviden dejar un comentario un like suscribirse al canal las redes sociales se las dejaré en la descripción y sin más que decir nos vemos hasta la próxima yo seguiré jugando con este personaje que la verdad me gustó bastante chau